Buscas un lugar cómodo y elegante para vivir en Arequipa. Aquí te muestro un departamento, listo para vivir en José Luis Bustamante y Rivero, es de 92 metros cuadrados, y está en una excelente zona para vivir. Se encuentra ubicado a 3 minutos del Parque Los Coritos, a 10 minutos del Abelino, a 12 minutos del Terminal Terrestre, a 10 minutos del Ministerio de Transporte, y a 5 minutos del Mall de Porongoche, tiene título y todos los servicios públicos, este departamento es ideal para una familia grande, e incluso te permite cuidar mascotas. Aquí te dejo algunas características, es de 92 metros cuadrados, tiene una sala muy generosa, dos habitaciones, dos baños, una cocina, una lavandería y un patio amplio, y también tiene un bonito lugar para que guardes tu carro. Y tiene el acceso a carreteras principales, es una zona segura y céntrica, también pasa las combis en la misma avenida, y sobre todo está dentro de una residencial. Para obtener más información o programar una visita, escríbenos por interno. Gracias. 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 Gracias.